Comienzo con lo último al hilo de la última intervención. Señor Pujante, esto no va a solucionar la siniestralidad en la región de Murcia. Como usted mismo ha dicho, es un grano de arena, pero muchos granos de arena hacen bajar. Por lo tanto, es algo importante, es un paso importante, y un paso importante en el que la consejería está comprometida. Y eso también es importante decirlo aquí esta mañana. Yo quiero agradecer, porque he entendido también por parte del Grupo Parlamentario Socialista el apoyo a esta iniciativa, quiero agradecer el apoyo de los dos grupos parlamentarios en la oposición. Y aquí no se ha hablado de cómo se van a desarrollar estos temas, sí que es cierto que no son represales, son competencias, pero sí, lo hemos entendido todos, porque si su señoría hubiera entendido que la parte resolutiva de esta iniciativa no es la correcta, entiendo que en tiempo y forma hubiera presentado usted una enmienda parcial a la totalidad, etc. Por lo tanto, la parte resolutiva es la que es, y ese es lo que vamos a acordar aquí esta mañana, impulsar que esa formación en prevención de riesgos laborales se pueda dar de forma transversal, de forma competencial, de forma curricular, pues dentro de los centros de educación primaria y secundaria en nuestra región. Y quiero ponerles simplemente un ejemplo, un ejemplo de algo que ya se está haciendo como algo novedoso, pero que se está haciendo desde hace unos años también en nuestra región, no solamente en la región de Murcia, sino en otras regiones y comunidades autónomas de España, como son proyectos educativos interdisciplinares. Concretamente para alumnos de tercero y cuarto de la ESO se ha puesto en marcha como un proyecto interdisciplinar, un proyecto educativo, no como una asignatura más en la ESO, en la educación secundaria obligatoria, concretamente es el proyecto Empresa Joven Europea, diseñado para el desarrollo de ese espíritu emprendedor en educación secundaria. Nosotros, la intención nuestra es no decirle a la consejería cómo tiene que desarrollar o impulsar esta prevención en riesgos laborales en los centros educativos de la región de Murcia, que sea ella, lógicamente, en colaboración, estrecha colaboración con los centros educativos quienes la diseñen. Pero podría ser este un ejemplo a través de estos proyectos educativos, como por ejemplo Empresa Joven Europea para secundaria o Emprender en mi escuela, también es otro proyecto educativo interdisciplinar que está llevando a cabo la Consejería de Educación, un proyecto dirigido a alumnos de educación primaria en el que el alumnado, para que todas sus señorías lo conozcan, crea y gestione una cooperativa durante el curso escolar. Son ejemplos de cómo la transversalidad de lo que es la cultura emprendedora afecta a todos los ciclos, en este caso de primaria o secundaria, a la hora de emprender, a la hora del proyecto Empresa Joven Europea. Y en ese mismo sentido, con esas mismas pautas seguidas, en lo que este grupo parlamentario pretende, que la consejería diseñe un proyecto educativo interdisciplinar, o lo que ella estime oportuno, para que desde la etapa inicial de educación primaria pasando a secundaria, se avance en la formación y en la cultura preventiva de los riesgos laborales, a fin de, como he dicho en mi intervención, al final de la misma, evitar accidentes en el propio centro educativo, algo que también tiene que trabajar en este sentido, y despertar en el alumno una conciencia segura y saludable para su desarrollo personal y profesional. Agradezco el apoyo de los grupos parlamentarios y, por mi parte, nada más, señor presidente. Gracias, señora Antónica.